Bueno, rata final de esta 2.5 Castéis y siempre, pues eso, les digo lo mismo, nombre propio, tiene los deportes en esta casa, John Dos Santos, ¿eh? Bueno, no sé por qué quieres empezar. Pues vamos a empezar por el partido del Baskonia, ¿no? Que tal vez es el que tenemos al alcance de la mano. En la mañana de hoy tanto Janga como Citalonso han dado esa previa del partido. Un partido muy importante, el que tiene por delante Baskonia, el viernes a partir de las 7 de la tarde en el Palau Blaugrana, partido de Euroliga, porque esto no para. Y yo creo que al Baskonia le puede venir bien que este partido sea tan cercano en el tiempo, ¿no? El propio Sito también lo decía, tan cercano en el tiempo por aquello de esas tres derrotas de manera consecutiva en la Euroliga, frente a Darussafaka, Olimpiakos fuera de Castéis y frente a Estrella Roja, ¿no? A Red Star, que tal vez es una victoria inesperada, digamos. O sea, a pesar de que el conjunto de Radonjic lleva en los seis últimos partidos, ha ganado los seis. Entonces es un rival más que temible y que cabe reconocer y cabe recordar que siempre ha ganado en el Buesa Arena. Las tres visitas que ha tenido Estrella Roja en el Buesa Arena, las tres las ha sacado adelante. Entonces era un rival a batir. En cualquier caso, pues como te digo, tenemos aquí al alcance de la mano ya ese partido de Euroliga, mañana mismo, en el que se está muy en entredicho el técnico, Varchokas, después de haber conseguido de manera consecutiva entrar en esas Final Four, ¿no? De manera sorprendente, incluso llevándose la Final Four con Olimpiakos y después con Lokomotiv Kuban. La temporada pasada ya en Berlín, pero no está acabando de cuajar en Barcelona. El Barcelona se va a presentar con dos nuevas incorporaciones, vamos a decir, frente a Baskonia. Una la de Vítor Faberani, que viene de Ucán de Murcia, y la otra la de Musa Diagne, que lo recupera. Era jugador de Barça, estaba seguido en Fuenlabrada y lo recupera. Esto además me lleva a que, bueno, a continuación vamos a ver la tertulia triple-gasteis, con Sara Ortega, con Nacho Mendoza y con Javi Domaica, además de Iván García, el jugador de San Zoré Caraberry. Y en la que era muy crítico Jai Domaica, y yo la verdad es que le tengo que dar la razón, y es que hay que poner una norma, porque no puede ser que los equipos grandes, o bien con dinero o a través de cesiones, pues corrompan, entre comillas, que se me entienda la palabra, o cambien la competición, pudiéndose llevar a mitad de temporada al jugador estrella, en este caso, por ejemplo, uno de los jugadores referentes de Ucán de Murcia, como es Vítor Faberani, y poder recuperar a mitad de temporada, como por ejemplo lo hacía Real Madrid la temporada pasada con Augusto César Lima, que también lo recuperaba Ucán de Murcia, y poder quitarle esa pieza importante a esos conjuntos que están peleando por entrar en los play-offs, que están peleando por no extender. Hace falta normativa. Luego eso, ya es un gesto feo, de todas maneras. Sí, pero bueno, al final es, lo ves desde... Está permitido, sí. Sí, lo ves desde el plasma blaugrana y dirán, oye, el jugador es nuestro, no sé, nosotros estamos pagando dinero por el otro jugador, entonces si él accede a venir, en cualquier caso sí que hay que poner una normativa. Eso, por ejemplo, con Llorente en el partido de la Oeste no pasaría, hasta que no acabe la temporada no se podría marchar, o cómo está. Por ejemplo, es diferente, por compararlo. Eso lo tuvo y lo ha cerrado bien el Deportivo Alavés en el mes de verano, porque sí que pudiese dar la situación. Claro, por ejemplo, es el mismo caso Cristian Espinoza. Cristian Espinoza va a dejar el Deportivo Alavés. Ha cedido por el Villarreal, va a dejar el Deportivo Alavés, retorna en principio al Villarreal para hacer otra vez las maletas, marcharse a obviedos cedidos, el jugador argentino, pero pudiese darse la circunstancia de que estuviese jugando muy bien. Me ocurren dos nombres ahora mismo que están cedidos en el conjunto al Biazul y lo están haciendo realmente bien. No así los casos de Camarasa y de Dayberson, que también están cedidos con esas opciones de compra, pero el Levante está en segunda. Entonces ahí no tiene nada que ver. Las de Teo Hernández y Marcos Llorente, que están haciendo un auténtico temporada los dos jugadores. El caso de Marcos Llorente lo cerró muy bien el Deportivo Alavés, de no poder retornar al Real Madrid. Y el caso de Teo Hernández, tres cuartos de lo mismo. Eso al final se firma a principio de temporada. De hecho, con el Real Madrid se firma la cláusula del miedo, en la que Llorente no puede jugar ni el partido de ida ni el partido de vuelta contra el Real Madrid. Cuestionable también, pero bueno. Y con el Atlético Madrid se firma también esa cláusula, pero se da una circunstancia un poquito diferente, y ya entramos en el tema del Deportivo Alavés, y es que sí que va a poder jugar en Mendy y Teo contra el Atlético. Este sábado a partir de las cuatro y cuarto. La cláusula del miedo. El Atlético Madrid únicamente parece que es de cara a su público, que no nos la lié en el Manzanares, que no nos la lié en el Vicente Calderón. Fuera de casa puede jugar y no hay ningún tipo de problema que el lateral francés pueda actuar. Bueno, mañana Basconia y el sábado... Eso es, mañana Basconia. A continuación tenemos esa tertulia, después de vitorianar con Mireia, una tertulia en la que diseccionamos un poquito la Euroliga, además, bueno, marcamos cuáles fueron los puntos importantes de Estrella Roja, con esos vídeos, ¿no?, que también aprovechamos, aquí estamos viendo a Sara Ortega en esa tertulia, que aprovechamos también a entrar al vestuario de Estrella Roja, etc., hablar con Simón Ovech, con Milko Bielic, etc., y diseccionamos, como te digo, en esa tertulia con Sara Ortega, Nacho Vendaza, Javi Domaica y Iván García, el ala pivot de Sáenzor y Karaberri, diseccionamos un poquito lo que es todo el tema Euroliga, etc., hablamos de la Superman, etc., y sorteamos este libro. Este libro que tenemos aquí es, la verdad es que, no sé si catalogarlo como una de las Biblias vasconistas, pero es un muy buen referente, ya tiene algún año, los compañeros de Rubén Gazapo y de Sergio Vegas, vasconistas.com, pues que nos han hecho llegar estos cuatro libros y sortaremos durante las cuatro semanas previas a la Copa del Rey que se va a disputar en nuestra ciudad, sortaremos, y la primera es una pregunta muy sencilla, la lanzamos ya esta tarde en la tertulia, y también en la tertulia de mañana, y entre lunes y martes tendremos ganador, y es muy sencilla la pregunta, yo te la lanzo a ti también, aunque no puedes participar, ya lo sabes. Y es, eso es, ¿cuántos partidos lleva jugados Baskonia en Europa antes de enfrentarse mañana al FC Barcelona? Es un número redondo y que ha salido en todos los siglos. Sí, es fácil, es fácil. Muy sencilla. Lo hemos hecho en este programa, en este espacio de deporte, esta semana, concretamente. Se pueden llevar una de las, de los libros para tener en casa, con entrevistas... Segunda edición, por lo que veía, ¿eh? Sí, es la segunda edición, no se va a hacer más ediciones, quedan en torno a unos 15, 20 libros, y ya se va a dejar de editar, o sea que, que lo quiera tener, es el momento. Bueno, importante, es un... Bueno, la memoria, memoria viva, ¿no? Sí, hay entrevistas muy interesantes, ¿eh? Con, pues estoy viendo por aquí, con fotos con Iñaki Garayalde, con Chicho Sibilio, con Xavier Añoa, con José Anqueregeta, Luis Escola, Marcelo Nicola, con... Bueno. La antigua cúpula del hueso. Sí, sí, la antigua cúpula. Años 90. Sí, señor. Repasa, repasa realmente, realmente de manera formidable lo que es, pues, este histórico también. Bueno, fotaca, ¿eh? Es decir, ¿eh? Son... Merece la pena. Está la bajosa, Ermer Bennett, estoy viendo por ahí. Bueno, la verdad es que... Cerro Mills, que gracias a él, los comunitarios ve, ¿eh? Sí, 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 increíble. Ahí empezó todo, ¿qué diríamos? Bueno, buen libro. Bueno, la pregunta es... ¿Cuántos partidos lleva Basconia en Europa hasta enfrentarse mañana al FC Barcelona? No cuenta en el partido de mañana. Es hasta... Hasta ese enfrentamiento. Hasta las 18, 58, ¿cuántos partidos ha jugado en Europa Basconia? Eso es para afinar ya. Bueno, está claro, sí, sí, está claro. O sea, teniendo en cuenta que el último partido... Fue el de Estrella Roja. El de Estrella Roja en casa. Y se conmemoraba, además, esa cifra ahí. Sí, pero no se va a guardar en el recuerdo. Sí, ya lo he comentado más, pero el resultado... Bueno, yo, más asuntos. El Deportivo, lo que ya hemos comentado antes, que Teo Hernández va a poder jugar el partido frente al Atlético de Madrid el sábado a partir de las 4 y cuarto. Antes tendremos sorteo de la Copa del Rey. Mañana mismo, eso, de las 12 del mediodía tendremos ese sorteo. Y ya hay un posible rival. Bueno, dos posibles rivales, perdón. Uno es el Atlético de Madrid, que empataba dos en Ipurua. Lleva esa renta de tres goles a cero del Vicente Calderón. Y el otro es el Celta de Vigo, que eliminó al Real Madrid ayer. Yo tengo que preguntar, fuera de cámaras, porque no sé de qué haya pasado. Pues, empataron a dos también. Se ponía por delante el Celta de Vigo. Luego, se ponía por delante el Celta de Vigo. Empataba el Real Madrid. Se volvió a poner por delante el Celta de Vigo. Y allá por el minuto 83-84, Lucas Vázquez marcaba el 2-2. Con un gol más del conjunto blanco hubiese pasado los de Zidane. Pero bueno, la verdad es que de cara al sorteo y de cara a las posibilidades, indudablemente estar en esa final, vamos a ver el sorteo, pues pasa el Celta de Vigo. Celta de Vigo, Atlético de Madrid, Deportivo a la vez. Y el siguiente, hoy juegan el FC Barcelona y la Real Sociedad. Con cierta ventaja para los jugadores de Luis Enrique, o para el conjunto de Luis Enrique, ya que va con cero goles a uno de Anoeta. Bueno, Celta, una vez que pasa hoy en Nou Camp, ¿quién te gustaría? A mí. Ahora mismo, si pasase la Real, incluso teniendo en cuenta si pasa la Real o el Barcelona. Es que depende mucho. Si pasa la Real, yo creo contra la Real. ¿Te gustaría la Real? Sí. ¿En serio, en final, no en final? Bueno. Digo, porque ha salido en el debate, te lo pregunto con la serie en el debate. La final deportiva la es Real Sociedad en San Mamés, ya a modo jocoso, pues estaría encantado también. Eso es lo que comentaba. Porque están representados los tres conjuntos vascos. No por otra cosa, no busquen la vuelta. No me estoy metiendo con ninguna afición ni con ningún club. Se la va a buscar. Además es un pedazo de campo, que ya lo hemos dicho aquí, es un campazo. Sí, no hay dudas. Bueno, venga, yo... Pero en el caso, y yo creo que va a pasar el Barcelona... ¿Te gusta el Barcelona? No. ¿En semifinales? Me gustaría el Atlético de Madrid. Es en semifinales. O sea, repetir lo que pueda pasar este... O el Celta de Diego. Evitar al Barça. O sea, tú quieres al Barça en la final. En el caso de que pase el Barça, le doy al Barça en la final. Bueno, en el Santiago Bernabé... Que se peleen entre ellos. También la otra posibilidad es que nos toca ahora el Celta, que el Atlético de Madrid elimina al Barcelona y la final en el Vicente Calderón, pues allá como el centenariazo en el Bernabéu del Deportivo de La Coruña, que lo hagamos nosotros en el Vicente Calderón. Bueno, nos tampoco. Te ha gustado nada mal. Bueno, yo, vamos a ver más cosas. Vamos a terminar hablando de pelota porque hay elección de material y vamos a ver ese partido que se juega este fin de semana entre Ola y Zola y Untoria, frente a Barriola y Altuna. Un auténtico partidazo con ese partido previo también, desde las cinco de la tarde en el frontón Ogueta. O sea que, pues bueno. Bueno, y el tercer partido que no sale ahí, que es Gorka y Merino contra Medizal Tercero y Cecilio. Lo digo porque yo soy un amante de Cecilio. Me encanta Cecilio. Sí, me encanta la forma que tiene de golpear desde atrás desde... Lleva años ya jugando y sí, es uno de los pelotas irreconocidos, la verdad. Tiene la postura del golpe de trinquete, que es una cosa muy curiosa porque además cómo le golpea. Y es que además le pega desde el 9 o el 10, de esa forma que dices, si te hay que romper la mano, pues no, no. Es una cosa curiosa. Siempre, yo soy un admirador de Cecilio. Pues oye, apuntamos también ese tercer partido para pasar la tarde allá en el frontón, en el Ogueta, que bueno, que siempre le gusta. Siempre le gusta, además, por cierto, precios muy asequibles, esto hay que decirlo, ¿eh? Sí, entre 10 y 30 euros. 10 y 30 euros. No hay muchas entradas ya en la federación. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. Así yo me hago con las mías. John, es que te casco. Mañana más. Mañana daremos esas previas. Entonces, bueno, pues ya te las haremos llegar, indudablemente. Es que te casco. Un lujo, yo sé. Gracias, un placer. Bueno, nada, hasta aquí este 2.5 Gas 6. Venía o sea la viernes, antesala o puerta, acceso al fin de semana, al descanso, a pesar de la disfruta de los amigos y la familia. Sin más, mañana les espero en esta su casa, en este 2.5 Gas 6, en 9TV. Agur, sean buenos.